El fracaso es un impostor. El fracaso es igual que el éxito. El éxito y el fracaso son impostores, porque la felicidad no está ni en el éxito ni en el fracaso. La felicidad de lo que tengo adentro, la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, la capacidad de perdonar, la capacidad de compartir. ¿Cómo se puede encontrar la riqueza que uno tiene adentro, que no tiene nada que ver con la riqueza que nos enseñan qué es? Si uno es la persona más fracasada del mundo, puede enseñar qué es lo que no hay que hacer. Así como la persona más exitosa del mundo puede enseñar la riqueza. Pero la palabra fracaso es una palabra de doble sentido, porque además entra dentro de la sensibilidad. Si una persona es muy sensible para poder gozar de un éxito absoluto, tiene la misma sensibilidad para sentir el fracaso de una manera también extraordinaria. Pues aquel que siente el fracaso de una manera extraordinaria es aquel que es sumamente sensible, que se quede tranquilo, porque la vida sube y baja. Cuando baja, siento el peor de los fracasos. Pero cuando sube, siento el mejor de los éxitos y de la felicidad. Ese es el precio. Ese es el precio. Ahora, la pregunta anterior es, cuando me siento deprimido, cuando me siento fracasado, me tengo que poner, tengo que hacer esa fuerza, tengo que sacar esa fuerza para que me impulse a que el motor empiece otra vez. Era lo que decía Juan, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ahí arrancar. Pero, queridos internautas, están hablando con una persona que ha pasado por muchos fracasos. Es parte de la vida. Porque si fueran todos éxitos, la vida sería también muy aburrida. Parte de los mismos.